y estarán en Hermosillo a partir del Vartes el batazo es fuerte, imparable por todo el jardín derecho y va hasta el fondo del parque, viene una carrera para el plato Madera está siendo detenido en la antesala, nota caminando, Saúl Soto responde Brian Porgavi, el MVP imparable productor y los cayeros se van al frente una carrera por cero siendo extranjero se espera más de Molivet fuerte el batazo por tercera Marquez Smith se revuelve otra vez tira mal pero le compone la chamba Jafet Abador está retirando al cubano Boleret carrera producida arota a Sandy Madera gallero se va al frente dos a cero Francisco Rodríguez y no sé cuánto termine por perjudicar en el tema del ritmo otra liria imparable por el derecho va a ser extra base para Abador anota Brian Porgavi se mueve la pizarra tres a cero para los galleros los tres que ligaron imparables ya anotaron le están cayendo encima a Borges Smith Amador se estaciona la intermedia y vendrá Giancarlo Angul cambio de velocidad ante Rudy Amador lo engañó por completo el problema es que queda muy franco ahí está el imparable por la izquierda y viene a otra carrera para el plato y otro extra base Cristian con su velocidad llega caminando a la segunda que hace un rally de cuatro carreras ahí lo suele vendrá Emanuel Ávila no va a durar mucho ahí en la lobita Borges Smith la han intentado robar en trece ocasiones ahí está el batazo imparable hacia el jardín central Lavas da la vuelta viene el tiro al plato llega barrido por fuera y anota Antonio Lavas quiere despertar el MVP doblete y sencillo dos producidas Cañeros gana el juego 5 a 0 la carrera sucia no fue tan sólido el batazo de Brian Burgamy eso le permitió a Lamas marcar la quinta carrera de los Cañeros en el juego de esta tarde excelente pieza de bateo del sexto en el orden de los de casa cargando con potencia Eduardo Arredondo buena dirección en su disparo sin embargo le faltó un poquito de potencia al tiro del Mosco para retirar en el plato Antonio Lamas cuatro en la segunda ya una en la tercera Luis Juárez se fue de 5 a 5 por los Águilas queda alto trata de aprovechar el picheo esto va a traer al menos una una buena pieza de bateo de José Félix no parecía el picheo como para ir por él pero lo importante es hacerle daño a Tomás Solís ya está timbrando Jalisco la primera Rudy Amador fuerte el batazo por el derecho para atrás para atrás tuvo regresar una salvajada de batazo cuadrangular de Amador el octavo bate se va para la calle lleva 6 bases en el juego en dos turnos Rudy Amador doblete y con ron así que la que había recuperado Charros la recupera inmediatamente Calleiro 6-1 Emanuel Ávila el parador en corte el tiro a la inicial de Gutiérrez out en primera ¿dónde vas? ¿cómo está? se acuerda que le dijimos el gran año de Gutiérrez tirando a las bases Tomás fuera hay dos outs impresionante lo que hace Gabriel Gutiérrez es un maestro para sorprender a los corredores que también llama la atención si saben de lo que es capaz cerrada la jugada sin embargo Oscar Marín observó que llegó primero el disparo del catcher y 109 lanzamientos lo de Tanaka es natural casi y acá si parece muy diferente la filosofía que se emplea que batazo de Abador por todo el izquierdo una salvajada de batazo cuadrangular de Jafet Abador como era que el mejor pitcher de Cañeros dominaba ahí está el cuadrangular que le pega Abador a Edwin Salas home run para Jafet Abador se mueve la pizarra entonces 6-2 primero de la tanda ante un nuevo pitcher y en lugar de 5 de ventaja ya tienen 4 ahora viene Marqués Smith así recibió Amador porque hizo muy buen trabajo y este año también ha respondido apenas 0.96 su efectividad en la campaña cantado y a sentarse ponche para Chuyito López gran picheo de Noriega el regreso de esa recta de dos costuras hay uno fuera se va ponchado Chuyito López ahora ya 6 con el del Chuyito López muy elevado está dominado el Bosco Redondo por el central ya se mueve Cristian y captura para el segundo out viene lo que puede ser el out 27 con José Manuel Rodríguez en segunda base de los charros último de la serie en dos y dos dos fuera casa llena Noriega hacia Plato cruzó no cruzó si cruzó dice Daniel Rubio y cayó el tercerado victoria para los talleros 6 a 3 los charros dejan la casa llena y el equipo de casa finalmente se queda con la serie dos victorias con la serie de los charros y el equipo de casa y el equipo de casa